Hemos querido y trajimos un poquito de nuestra tierra. Muchos de los que somos ismeños ya sabemos de tradiciones. Pero hay muchas personas que vienen por primera vez. A ver, un aplauso para todos los paisanos. A ver, muchos paisanos. Muchas gracias a los paisanos por mí. Y espero que se estén pasando muy bien. Bien, hola, ya hemos preparado para ustedes un programa, un poquito, un poquito cultural para que ustedes puedan ver lo que traemos a ella de nuestra tierra. Entonces, muchas gracias y ojalá que se las sigan pasando muy bien. Esto apenas empieza. Gracias, bienvenidos. ¡Bravo! 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 ¡Los de pichicadas están! ¡La cruz! ¡Kol! ¡Los de pichas! ¡Luis ventilla! ¡Dios! ¡Los de pichas! ¿Qué? ¡Los de Mojajajá! ¡Kol! ¡Muy bien! un aplauso un aplauso para ustedes ahí estamos y a la tarde presente venga el aplauso a la derecha 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 a toda esta gran comunidad que nos acompañan a la derecha vamos a pedir a continuación a todos los presentes para que se pare a bailar un hermoso sol regional es el patata peguano la invitación a todas las isminas a todos los isminos ojaquenos para que pase a bailar con el DJ se va a bailar y son el patata peguano nuestro patata peguano no un atraso los ejemplos no no es el patata peguano es el patata peguano es el patata peguano es el patata peguano Estarán invitados para que se paren a atacar y acompañemos a nuestra tibiona. La directora es Guadalajara de la Mata de España Internacional. Guadalajara. Guadalajara de la Mata de España. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a continuar.